Y ahora si que nos trabamos culpa, leche de diablo Yo sé que para ustedes es muy fácil, es decirme por el final Pero ustedes no comprenden lo que siento, al no verla ya Yo no entiendo como diablos voy a querer, con las fuerzas con que me quedo yo Si la ingresa se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme Me he perdido de muerte el corazón Cuéntame canciones tristes, cuénteme puras mentiras No puedo por más que intermito, arrancarla de mi vida Le voy a pedir al viento, que me la traiga un ratito Para mirarme en tus ojos, para robarle un besito Y después me la agrego, para morirme solito Y recuérdalo, y recuérdalo mi negra, que lo diablos No damos vuelta a la máquina mi amor, sino que cambiamos el libro Ok, ok Y el que no baila, se siente mi guacho Y en la guitarra, mi topo a Gutiérrez con sabor Yo no entiendo como diablos voy a querer, con las fuerzas con que me quedo yo Si la ingresa se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme Me he perdido de muerte el corazón Cuando me canciones tristes, cuénteme puras mentiras No puedo por más que intermito, arrancarla de mi vida Le voy a pedir al viento, que me la traiga un ratito Para mirarme en tus ojos, para robarle un besito Y después me la agrego, para morirme solito Y con este tema queremos saludar a toda mi gente linda, primo Que nos sigue y nos apoya A lo largo de toda mi séptima región, pariente Para que lo bailes Para que lo voces Y esa guitarrita, esa guitarrita Que llore, que llore lágrimas endiabladas, primo Y baila y gusta, y con los diablos es otra cosa ¡Ojo de mi leira! Ponganme canciones tristes, cuénteme puras mentiras No puedo por más que intermito, arrancarla de mi vida Le voy a pedir al viento, que me la traiga un ratito Para mirarme en tus ojos, para robarle un besito Y después me largo lejos, para morirme solito Digo que el diablo no para, sino que sigue Sigue en tu corazón mi amor Ok, ok 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 No puedo por más que intermito, que me la traiga un ratito Fíjajin No puedo por más que intermito, que me la traiga un ratito Un ratito En tu corazón